hola hola qué tal miren aquí les estoy haciendo un vídeo para hacerles una recomendación si ustedes están en proceso de remodelar remodelación de su baño o está empezando a remodelar su baño esta es una opción muy bonita que le pueden poner a su baño nosotros la pusimos en una casa que remodelamos y a mí me gustó mucho lástima que yo nosotros ya habíamos escogido para nuestra trailer nuestro móvil home si yo hubiera encontrado esto antes esto le hubiéramos puesto por eso se los recomiendo porque está muy bonito es fácil de limpiar y luce bien bien bonito miren toda esa parte que tiene ahí es para poner el shampoo es un espacio bastante grande y tienen la opción de ponerla con tina o base nosotros también igual como se ve aquí en esta casa que me tocó limpiar el día de hoy le pusimos a tina pero viene la opción de que le puedes poner base o la tina y nosotros nos decidimos por la tina porque como la casita que remodelamos la íbamos a rentar no quisimos que se pueda estar tirando el agua esta es la parte que les digo que esté para poner los shampoos es bastante grande y luce bien bonita y se ve muy limpia se las recomiendo si están ustedes en proceso de remodelar su trailer les digo o su casa porque cuando nosotros íbamos a remodelar estábamos remodelando nuestra trailer yo pregunté cuánto me cobrarían por por ponerle a los zeta al baño ve que el a uno del uno de nosotros le pusimos los zetas y me dijo el señor si usted quiere los zeta va a tener que reforzar a la parte de abajo porque es una trailer y eso este es muy pesado para una trailer para ponerle los zeta abajo y luego en las paredes es muy pesado entonces va a tener que reforzar y a veces nosotros pues nomás lo hacemos que se vea bonito escogemos la los zeta pero no nos damos cuenta en el peso y si está esta parte nosotros la encontramos la compramos en los y está bien ligera no no lleva peso y es muy poco probable que se filtre el agua como lo puede ser en cuando se pone los zeta porque ahí siempre hay una filtración y entonces por eso es una recomendación se ve bien bonita luce parece que tuviera esa esa los zeta blanca pero no lo es entonces pues se las recomiendo yo mucho para los que están en proceso de remodelar su trailer nosotros la encontramos en logos y se vende la parte de arriba de los lados junto es un solo paquete ya solamente si usted quiere ponerle tina o quiere ponerle base como la que nosotros tenemos en nuestra trailer este pues usted va a elegir qué es lo que quiere pero se las recomiendo mucho también se las recomiendo porque cuando nosotros remodelamos nuestra trailer tenía en una shower tenía ese tipo de bañera y estaba todo sequecito cuando quitamos ese shower estaba todo seco porque es muy poco probable que se filtre el agua porque es casi es una sola pieza entonces por esa razón se los recomiendo si eres nuevo por aquí te doy la bienvenida y también te invito a ver mis otros vídeos espero que les guste este vídeo y que les pueda servir a los que están pensando remodelar pues eso es una recomendación por experiencia propia lo que nosotros hemos vivido también si les gustó mucho el vídeo me regalan un like y si gustan suscribirse serán bienvenidos que eso me ayudaría mucho hasta el próximo vídeo bendiciones